¡Muy buenas a todos! Soy Calatras y sed bienvenidos al segundo top de las bandas sonoras, las 10 bandas sonoras o canciones de bandas sonoras más tristes del anime. Espero que estéis preparados porque los sentimientos van a desbordar por todos los poros de este top. Este no es un vídeo para escuchar dichas canciones, os pondré algunos fragmentos, sí, pero hablaré de ellas. Ya sabiendo el nombre, siéntete libre de buscarlas por YouTube. Top igualmente difícil de crear que las 10 canciones más épicas, pues de nuevo hay como 25 o 30 canciones tan jodidamente tristes que dejar fuera alguna es... un crimen. Aclaraciones, como siempre, solo una por serie y una por compositor, como por ejemplo si sale una de Madoka Magica, no me preguntéis por qué no sale una de Fate. Explicado esto, prepararos para el torrente de lágrimas de este top. Comenzamos desde el puesto número 15. 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 Número 10. No me pudo creer que haya tenido que dejar fuera bandas sonoras como la de Naruto. Pero cuando es 5 centímetros por segundo la que entra en puesto número 10, ¡guau! Se viene un torrente de sentimientos por delante. La canción más triste de una de las películas más tristes del anime, y eso es decir muchísimo. Dirigida por Makoto Shinkai, el cual es especialista en esto de los dramas. Esta canción fue compuesta por Denmon, el compositor de la banda sonora de todas las películas de Makoto Shinkai, y su nombre es Distant Everyday Memories. La canción que suena cuando la distancia entre los personajes se termina haciendo insuperable. Número 9. Mirai Nikki y su banda sonora. Track 5 es su nombre, pues jamás se le pusieron títulos a las canciones. Muchos la conoceréis, la he utilizado en infinidad de vídeos y es que es triste con ganas. No me acuerdo bien en qué escena suena, pues todo lo que recuerdo de Mirai Nikki es sangre y llanderes volando por los mundos y las dimensiones, pero sí que acompañó a grandes escenas que dieron bastantes puntos a la serie. Toda la banda sonora fue compuesta por Kato Utatsuya, famoso compositor japonés que ha trabajado en un sinfín de animes como Free, Fate Kaleid, Medaka Box y un largo etc. Número 8. De entre todas las series, la más complicada de elegir una canción de todo su repertorio. Code Geass tiene docenas de canciones para cada temática y todas ellas de una gran calidad. Casi cada una de las muertes de Code Geass va seguida de una preciosa melodía distinta en cada ocasión. Todas ellas están al mismo nivel, pero si tuviera que quedarme con una... Quizá por los sentimientos que despierta al sonar al final de la serie, Continued History es mi decisión. Pero ya digo, podría elegir la de Rolo o la de Nanali. De nuevo, Kotaro Nakagawa es su compositor y se lució por todo lo alto. ¡Gracias! 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 Número 7 Una vez más Kenshin y una de las pocas que repite en estos tops de bandas sonoras, pero no podía ser de otra manera con la obra de arte que crearon para ambientar su ova de memorias del pasado. Compuesta por Takui Iwasaki, In Memories Kotowari es la canción más triste de toda la serie. La escuchamos en la primera escena cuando Shinta es encontrado en el cementerio que acabó tanto para su grupo de compañeros como para los asesinos de estos, y sobre todo la encontramos al final, cuando Kenshin camina sin rumbo bajo la nieve, acercándose paso a paso a su muy dramático destino, aquel que moverá su vida de ahí en adelante. Número 6 Este puesto va a ser... duro, Pues es difícil hablar con los sentimientos que despierta esta melodía a todas aquellas pobres y desgraciadas almas que hayan visto Klanat. Bueno, con el título de anime más triste que haya sido creado, su más triste banda sonora no podía faltar en este top, y aunque no alcanza el primer puesto, tampoco lo necesita para hacer que te derrumbes en tu miserable existencia. The Place Where Wishes Come True, de Klanat, fue compuesta por la compañía K Sound Level. Véase los compositores de las bandas sonoras de las novelas visuales de K, por lo que no se conoce el autor como tal. Suena, bueno, en algunos de los múltiples clímax dramáticos de la serie, cuando no puedes creerte lo desgraciado que es el protagonista, y te das cuenta de que sí, puede caer aún más en desgracia todavía. Número 5 Anohana, Secret Base. Y sí, sí, antes de que lo digáis, sé que esta canción es el ending de la serie, pero ha sido utilizada como muchas veces ocurre dentro del anime, y por supuesto su banda sonora está repleta de canciones tristes, y no podía ser menos cuando tenemos un anime que trata sobre una pobre niña muerta, y como se presenta años después delante de sus amigos de la infancia. Una explosión de dramatismo, compuesta por Aikayano, Haruka Tomatsu y Saori Hayami. Suena en el clímax de la serie, cuando, bueno, sin querer spoilear a nadie, todo llega a su final. ¡Número 4! Y aquí tenéis la canción que me rompió el top. Todo estaba montado, todo estaba listo, sabía que Madoka Magica tenía canciones tristes, pero no habían conseguido entrar cuando de repente recordé la película. Esa última película y dentro de ella, Sand Dream, de Yuki Kaiyura, que además de participar en las épicas, también tenía una para este top. Rebellion fue el apocalipsis de Madoka Magica, cambiando todo lo que conocías y dando a toda la historia una alucinante vuelta de rosca más. Y ella entera está impregnada de bandas sonoras tristes, pero ninguna como Sand Dream. ¡Número 3! Siki, de la cual uno se espera entraría en el top de las bandas sonoras Creepies, pero además tiene dramatismo para repartir. Y no podía ser menos con Takashi Yasuharu como compositor. Sí, vuelve el compositor de Fairy Tail y Naruto Shippuden. Esta canción se llama Shiki, al igual que su anime, y dura cerca de los 8 minutos, dándole tiempo más que de sobra a empezar un poco triste, ponerse bastante triste y terminar, como la mayoría de las escenas y capítulos de este anime, extremadamente triste. Número 2 Angel Beats Y me vais a perdonar con esta canción, Ichiba no Takaramono, si os pongo una versión a piano y sin voz, porque hay pocas canciones en el anime que tengan más copyright que esta canción. Lo prometo, me ha hecho repetir más de unos cuantos vídeos. Dejando eso de lado, existen dos versiones de Ichiba no Takaramono, la cantada con Yui cuando su destino llega, y la principal de la serie, la cual suena en la última escena con Kanade. Dos canciones increíblemente lacrimógenas que acompañan a una de las desapariciones barra muertes más tristes del anime. Número 1 Un muy curioso tema encontramos en el puesto número 1. Brad Jan, de Full Metal Alchemist 2003. Y aunque esta banda sonora fue compuesta por Michiru Oshima, en Bradja participaron la Orquesta Sinfónica de Rusia, Tatiana Naumova, y fue cantada por Anastasia y Verónica Golovina. Su nombre significa hermanos, y podemos disfrutar de esta canción por primera vez, cuando en el capítulo 3 vemos la muerte de la madre de los hermanos Elric. Después nos acompaña durante toda la serie, llenando de tristeza las más dramáticas escenas de todos sus capítulos. Siendo increíblemente triste, a su vez preciosa y, como no, innovadora, la concedo el puesto de la canción más triste del anime. Y hasta aquí este top 10 de las bandas sonoras más tristes del anime. Como dije en el anterior top 10 bandas sonoras del anime, si queréis otro más, y este ya creo será el último top 10 de bandas sonoras del anime, alcancemos los 60.000 likes, y me pondré a ello para completar así la triología de bandas sonoras del anime. Claro, siempre que las lágrimas os dejen ver el botón de like. Si el vídeo te gustó, no olvides compartirlo, ayudándome a hacer de YouTube un mar de lágrimas. Si quieres disfrutar de los mejores animes y los mejores estrenos full HD y perfectamente subtitulados, en la caja de información encontrarás un link gratuito a Crunchyroll, empresa de visionado anime legal, donde además encontrarás un link a mi Patreon, por si te gusta el trabajo que hago con mis vídeos y estuvieras interesado en aportar. Ahora, ya sabes, túmbate en el suelo, rueda y llora desconsoladamente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!